Good morning, everybody. How are you? Fine? Okay, continue. Open your student's book in your page 96. Okay? Ahí nos quedamos. Look at the picture. Observa los dibujos que hay aquí. Listen and circle. Yes or no? Listen. Listen to the audio. One. Is it an arm? Number two. Are they hands? Number three. Is it a nose? Number four. Are they eyes? Number five. Are they feet? Number six. Is it a leg? Okay. Is it an arm? No. Are they hands? Yes. Is it a nose? Yes. Are they eyes? No. Are they feet? Yes. Is it a leg? No. Okay? Now, who and I? ¿Quién soy? Fíjate aquí en el ejemplo. I have three heads and six ears. Tengo tres cabecitas y seis orejitas. ¿Quién soy? You are robot P7X. Soy este robot. Aquí, miren, los robots tienen diferentes nombres. ¿Ok? Bueno, tú de tarea, los que están encerrados son los que vas a hacer en tu cuaderno, como este ejemplo. Vas a poner, I have, por ejemplo, te voy a dar el mío. Fíjate. I have two hands and five legs. Tengo dos manos y cinco pies. O sea, los las piernas. ¿Quién soy? Voy a poner, y digo que soy, G6X. Ese soy yo. Entonces, tú en tu cuaderno me vas a hacer estos tres ejemplos de estos tres monstruos. ¿Ok? Bueno, vámonos a la siguiente página y vamos a escuchar nuestra canción. Víjate aquí. Víjate aquí. Víjate aquí. Víjate aquí. Víjate aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Touch your leg! ¡Toca tus piernas! Vamos a unir donde nos está poniendo ¡Toca tu pierna! ¡Rise your arm! ¡Rise! ¿Qué será? ¡Sube tus manos! ¿Verdad? ¡Rise! ¡Arriba las manos! ¡Los brazos! ¡Close your eyes! ¡Cierra tus ojos! ¡Touch your feet! ¡Toca tus pies! ¿Ok? Bueno Ahora vámonos Dice Vamos a volver a escuchar la canción Y nuevamente Aquí vamos a colorear Fíjense Color the answer Look Look at the picture Is Or isn't a head Es o no es una cabecita La vas a colorear La que es correcta They are O aren O no mouth Son bocas O no son bocas Are O aren Is Es Es O no es A foot They are O they aren't Hands Es o no es Unas Manos ¿Ok? Bueno Pues estos dos ejercicios Se te quedan Como tu trabajo Del día de hoy ¿Ok? Mañana Seguimos See you tomorrow Goodbye Bye Bye Bye